Muchas gracias, senadora. Yo he estado en la sesión anterior y estoy igualmente un poco intimidado por el diagnóstico de muerte que se nos ofreció por uno de los expositores que calificó su estudio de la situación como una autopsia. Bueno, efectivamente la parca nos persigue a todos, pero ya cuando a uno le dicen que están leyendo la autopsia y uno está presente, el temor se ve incrementado, como un cuento de Dickens. Yo discrepo, yo creo que en Chile los partidos políticos han tenido alzas y bajas desde hace mucho tiempo. Si usted hace poco, una conclusión es de un sociólogo de nota, por ahí por los años 50 ya los partidos políticos tenían una baja apreciación, pero claro, estamos en una de las bajas. En un año y cinco meses, la cotización de los partidos políticos ha bajado ocho puntos. Es en realidad un poco vertiginosa la situación. Es concomitante con las manifestaciones que tuvimos en torno a los asuntos de la educación el año pasado, pero también tiene que ver con que los propios partidos, o algunos de ellos, y ruego que nadie se enoje, apostaron por la calle. Entonces, allá hay una especie de deseo de muerte. Y habría que administrar eso con un poco más de cuidado, pienso yo, si acaso no queremos acelerar la defunción. Pero bueno, nosotros en Renovación Nacional cumplimos con algunos de los requisitos que aquí se muestran como una panacea o como el comienzo de la solución, porque por obligación estatutaria nosotros tenemos elección directa de nuestras autoridades en todos los niveles. Tenemos una participación equivalente más o menos al 30% de los militantes. En la última elección votaron 17, 18 mil personas en actos en distintos lugares del país. Tenemos en torno a 70 sedes, hay 60 distritos en Chile, sedes propiamente del partido, además de los parlamentarios. Por lo tanto, hay donde votar, existe un padrón más o menos exacto, no puedo yo decir que sea de un rigor fantástico, pero hemos tenido rotación en los cargos, aproximadamente el 20% de nuestros diputados no se reeligió y tenemos un poquito más de un 20% de caras nuevas en la Cámara de Diputados, en general de jóvenes. Pero aún así vemos que estamos, como decía la senadora Allende, muy mal cotizados. Los partidos devaluados y los presidentes de los partidos formamos parte de una camarilla particularmente despreciada por el público. Hay personas con inclinaciones masoquistas, yo debo ser una de ellas, porque he sido presidente del partido tres veces en virtud de elecciones directas. Yo admito que es una tarea ardua, pero tampoco es que seamos parte de una cábala para terminar de desangrar a la sociedad, como se nos dice por ahí, por algunos iluminados, porque también tenemos iluminados. No solo en países más cálidos, en Chile también hay iluminados. Entonces, ya digo, el propósito inicial de la Renovación Nacional fue muy amplio, muy generoso, estaba la idea de participación abierta, la igualdad de los miembros, que se traduce precisamente en la idea de un militante y un voto. La mejor manera de practicar la igualdad es esa. Hemos tenido una representatividad aceptable, creo yo. Hemos tenido, estaba recién mirando la lista, hemos tenido ocho presidentes de partidos. Uno de ellos duró siete meses porque fue el primero. Tres hemos sido elegidos en virtud de elecciones directas. Otros dos por intervención del Consejo General, en dos oportunidades. Dos no terminaron su período. Algunos somos sobrevivientes. Bueno, o sea, en el partido hay un poco de todo. Si me pregunto si acaso una simple modificación de cómo se generan las autoridades va a responder al fondo de la cuestión. Yo tengo las peores dudas. Me parece a mí que hay en operación unos factores culturales muy potentes que no van a ser resueltos por los partidos políticos, ni siquiera por las instancias del Estado. Hay un afán de autoabastecimiento, si se me disculpa el término, no es muy académico. Prima la idea de que cada cual se vale por sí mismo. Hay un cierto desprecio por todo lo que queda más allá del individuo. La sociedad a veces incluso es vista como una carga. Y las instancias asociativas voluntarias, como son los partidos, a pesar de ser voluntarias, también son vistas como una carga. Verdaderamente no sé yo que baste la mera transparencia, la probidad. Esto conecta un poco con el tema de los dineros. También se dijo en la mañana, como por un profesor, de que los partidos chilenos estaban quebrados. Bueno, él no es abogado, pero la quiebra consiste en tener pasivos superiores a los activos y haber pasado brevemente por una etapa de cesación de pagos. En Renovación Nacional no estamos precisamente bollantes, pero no estamos en cesación de pagos y no tenemos ni un pasivo. Es decir, vivimos más o menos al día. Eso no tengo problema en decirlo. Pero no estamos quebrados. Pagamos nuestras deudas y podemos seguir funcionando. Quisiera yo hacer un alegato final, alegato quizás, muchas palabras. Decirle que hay que subrayar la importancia de los partidos políticos. Los gobiernos necesitan a los partidos, pero los partidos necesitan a los gobiernos. Hay una actitud mental muy rara que opera en todas partes, pero también entre nosotros. Para ganar las elecciones se recurre a los partidos, somos indispensables. Pero la tarea de gobernar... Ah, no, esa actividad es sublime. O sea, la redacción de una poesía es una tarea ramplona al lado de la tarea de gobernar y en esa etapa ya los que vivimos metidos en esto de la política pasamos a ser superfluos y, en caso, no francamente dañinos. Ahí hay una dicotomía, como dicen los técnicos, muy rara. Los partidos son indispensables para ganar las elecciones, incómodos después que se ganan. Y la verdad es que los partidos son absolutamente indispensables, como lo decía otro sociólogo chileno de mucha, a mi gusto, muy valioso, don Jorge Milla. Sin partidos es imposible jerarquizar los problemas. ¿Cómo se ordena la discusión? Y vaya que tenemos carencia de discusión, porque una cosa es que haya muerto la plaga ideológica que tuvimos en tantos lugares y que duró, no sé, en el caso de los socialismos de raíz marxista duró, bueno, 70 años, ¿no? En el caso del nacionalsocialismo duró, no sé, 12, 15 años y con los prolegó menos 20. Esas son plagas ideológicas. Pero otra cosa es la carencia doctrinal. Estamos muy flacos doctrinalmente, el debate público está anémico. En mi sector en particular, miren lo que voy a decir, seguramente me va a retar alguien. Hay muy poco afecto por la letra impresa. En la izquierda, en cambio, hay un afecto irrestricto por todo lo que salga de una imprenta. Y se lo toman como verdad revelada. Yo sugiero que haya un término medio. El mundo según el líder Mao, el libro rojo, y se lo ponían aquí, lo grimían por todos lados. Bueno, ojalá tuviéramos un término medio. Pienso, con esto termino, que los medios tienen en esto una tremenda responsabilidad. O sea, ese empeño infaltable por dejar mal parados a los políticos. Siempre somos contradictorios, frágiles, oscuros, si no turbios. Siempre hay que tratar de dejarlos en unas oposiciones artificiales. Yo, ves que puedo, hablo de la necesidad de que los medios nos ayuden. Y ahora sí que cierro, lo he dicho tres veces, esta es la vencilla. Se habla mucho en Chile del sistema electoral. Y yo en realidad creo que el sistema electoral, que fue indispensable para la transición política, y que fue el apoyo central de la concertación en los 20 años que estuvo en el poder. Porque sabían usar el poder. Bueno, yo creo que hoy día el sistema binominal se ha convertido, con razón o sin razón, en una especie de gran escollo institucional. Y me parece a mí que quienes concentran su fuego, nada más que en el sistema electoral, se están yendo por las ramas. Los sistemas electorales simplemente tienen que ver con cómo se reparte el poder, o el poder que resulta de una elección. Y me parece a mí, lo pongo así incondicional, de que en Chile, aunque corrijamos el sistema electoral, y surjan 28 partidos con representación política en lugar de los 8 que hoy día la tienen. Bueno, puede ser la antesala de una gran frustración nacional, porque esos 28 partidos teóricos no van a estar comprometidos en la tarea de gobernar. Y por eso hemos sostenido en Renovación Nacional, no nos atengamos al mero mecanismo electoral, vamos a fondo. Don José Antonio decía aquí, usemos el cuchillo hasta llegar al hueso. Y yo soy partidario de que lleguemos al hueso. El presidencialismo excesivo en Chile, por supuesto que desanima a la gente a participar en política. El desequilibrio con la labor del Parlamento a mí me parece manifiesto. Debería introducirse la noción de un primer ministro, o de un ministro del interior reforzado, que manejara la política en lo cotidiano, reservando al presidente de la República lo central, salvaguardar las libertades constitucionales, relaciones internacionales, defensa. Y se me ocurre que por ahí no sólo vamos a lograr que haya 28 partidos representados, estoy inventando las cifras, ¿no? Que encauzaran los asistemáticos, los antisistemas, que hoy día parece ser una palabra mágica, sino que tendríamos que también interesarlos en la ardua tarea de gobernar, por la vía de coaliciones, de esas que se negocian interminablemente, pero que, en fin, logran mantener interesados los distintos sectores de la sociedad. Por lo tanto, yo no apostaría tantas fichas a la mera corrección del sistema electoral, iría mucho más a fondo, porque de otra manera vamos a quedar, no vamos a dar la distancia. Muchas gracias.